Te escribo una carta, pero es algo más. Es como un mensaje que se tira al mar, es pedirte ayuda, esperar tu voz y que al fin comprendas mi confesión de amor. Tú el hombre apasible, tú el sueño imposible, mi locura libre, mi guardar razón. Tú te haces que exista, tú el único artista que llena de luz mi triste corazón. Cuando le haces esto, tal vez pensarás que te amo inverso y te reirás. A pesar de todo, me siento mejor si escribo a mi modo mi confesión de amor. Tú al impenetrable, tú al irreemplazable, tú que haces que sienta y que ame. Por dos, tú por quien me quemo, tú a quien yo le temo. Cerca como el diablo, lejos como Dios. Al leer mi carta, tal vez pensarás, solo son palabras y te reirás. Pero yo te pido el último favor. No des al olvido mi confesión de amor. No des al olvido mi texto. Gracias por ver el video.